Ella sabe mucho pero quiere que le enseñe más Me agarro de la mano y me dice de aquí tú no te vas Ella con su cadera se está matando, pero se me hace la loca Su carita de mal la hice susurrando, que como ella no hay otra Está prendida en fuego porque ella es pura seducción No está calentando pa' que le cambie lo que me yo Mientras me quita la camisa, yo a ella le beso el cuello Sabemos que vamos deprisa, pero no nos importa hacerlo Tú eres una bandida y yo soy yo un día, hablo como Gucci Mane Se me pone encima, el amor y la besa como aquella jarabe Tú eres una bandida y yo soy yo un día, hablo como Gucci Mane Se me pone encima, ella me baila lazo como si ella ahora ve Ay mamá Ay mamá Ella sabe mucho pero quiere que le enseñe más Me agarro de la mano y me dice de aquí tú no te vas Ella con su cadera se está matando, pero se me hace la loca Su carita de mal la hice susurrando, que como ella no hay otra Está prendida en fuego porque ella es pura seducción Ella es pura seducción Me está calentando pa' que la cama la queme yo La mueve con tan sol mientras empieza a fumar Me quiere devorar mientras me baila trap, trap, trap Tú eres una bandida y yo soy yo un día, hablo como Gucci Mane Se me pone encima, ella me baila lazo como aquella jarabe Tú eres una bandida y yo soy yo un día, hablo como Gucci Mane Se me pone encima, ella me baila lazo como si ella ahora ve Ay mamá Lo que tú me haces me gusta y no la voy a negar Ay mamá Si tú me lo diste me la vas a llevar Ay mamá Solo quédate, solo quédate Ay mamá Lo que tú me haces me gusta y no la voy a negar Tú sentan en los mandos Hombre del monte J club mami Nosotros hacemos que se mueven si necesitas de tocarla Salsedo mami Ilumínate Manuel de Diego Bo, bo, bo